¡Muy bien! Con mi hija grande aquí. Vamos a ir a lavar ahorita temprano. Aquí en este building, el último piso, quinto piso. La lavandería está aquí, cerca, donde vamos a lavar. Ahí cerca. Dos bolsas para lavar. Acerca, Family Dallas. Voy a comprar aún para lavar la ropa. Se me olvidó comprar ayer. Ay, hace frío, un viento. Lo escuchan. El aire. Está frío. Aquí son como las 8.40 de la mañana. Tengo caminando, Family Dallas. Aquí en van de Vigalos. ¿Dónde queda aquí? Mira, aquí está el jabón que yo compro aquí mirándolo de crismo ve que hay mirando las muñecas ¿Qué hay? los juguetes salí de familia me quedo ahí sigo mirando y comprando te voy a la bandería está cerquita, ahí está mirando que hay mira, conseguí lo que quería yo yo andaba buscando esto, mira me encontré aquí en Dallas mirando que hay mirando la espagueti a mis niños su cena son las 5.34 y aquí está la pasta unas papitas con alitas así quedó el Christmas tree el árbol de Navidad así un poquito de decoración no más porque mis niñas me arrancan las bolitas y me quitan los dulces a eso y estos son pine cones aquí esto aquí está y así quedó largo algo sencillo porque con mis niñas no se puede decorar nada así quedó largo hasta aquí les dejo el video y que pasen una linda noche hasta mañana Dios los bendiga jo 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 Dios los bendiga 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 ¡Suscríbete al canal!